El grupo de los vigilantes de los círculos Había cagado con el Que que quiero me enviaste a un pueblo donde no había ni rastro de círculos de las cosechas Madre tu principiante Además de verme con el instrumental y el mono plateado oficial del grupo de los vigilantes de los círculos Esos paletos detentados se le dieron a pedradas conmigo Llevo varias horas en urgencias Tomo nota de esto Cuando lleguen nuestros hermanos de las estrellas Olvídate de paz, armonía y amor libre para ti Me encargaré en persona de que te pulvericen con sus rayos cósmicos Que te den Ya, ya He dicho mal el puto sitio Ha sido toda la cagada Y aquí Voy a encontrar una web de glorioso Augustal A ver, porque a lo mejor tiene algo más Con el que yo pueda Decirle en plan Plan Plan, deberías empezar tu carrera Actualmente no pego ojo Como todos Además tengo algunas decisiones importantes que tomar vales Que a lo mejor había que esperar Que no me dejan dormir De verdad se plantea ¿Qué me falta? No tengo ni idea Pero algo me falta Suena, suena el teléfono No coge Hasta que no acabe mi película Llama a este A ver si podemos darle el consejo Que puedo ayudarte Vale, primero ¿Cómo es una persona que necesita consejo? Ahí está La sensación de no saber qué hacer con tu vida De no saber si darle un giro radical O quedarte en la miseria en la que estás No sé qué hago contando esto de extrancido Para que pudieras aconsejarme Tendría que contarte cosas Que por ahora prefiero que no sepa nadie Ya está bien de chacha Si tienes alguna consulta económica Tema Cris Y si necesitas un consejo Te lo voy a dar Te confieso que estoy hecho un lío Y además Esto es algo de lo que no puedo hablar Con mucha gente Pero ¿sabes qué? Puede que el destino Te haya puesto en mi camino Por alguna razón Pareces de fiar Chicos, fuck you Y yo soy incapaz Y no me da tiempo No sé si lanzarme a la vida A la fama y glamour que merezco O seguir con mi rutina gris Y miserable de siempre Gracias a cumplir tus sueños Lo va de Wall Street ¿Crees que debería dejarlo todo Por mi carrera artística? Lo dejaré todo Haré en las maletas Y viajaré a esta A mi cara del espectáculo Gracias por tu consejo Bueno, yo no he dicho exactamente eso Te dedicaré a mi tercer disco Te citaré cuando recoja mi quinto Grammy El mundo entero se enamorará del glamour De la logo de Wall Street Ala Este está finiquitado Y ahora Este hombre Ahora Por qué empezaron a preguntar Por August No soy Jérquel Por Daniel De él Voy a preguntar ¿Por Efredonia? Lo mismo Yo vivir bien Es decir que me hable ahora Otra vez de Jérquel No sabe por qué insistir tanto No sabe por qué insistir tanto No sea usted un terco Yo no ser el heroico Magnífico Atractivo y fuerte Jérquel 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 Quiero que sepa que su pasado fue fantástico Oh vaya No esperaba esto Si yo fuera Jérquel Ahora estaría muy emocionado por sus palabras Lástima yo Estás seguro de que no es Pero yo saber que él De seguir vivo Ser muy agradecido y generoso Con quien le muestra algo de apoyo Si se tan solo ahora Hace solo una década Ser aclamado por millones de personas Con un furioso y singuinario Como un furioso y singuinario Semidios Agradecido y generoso El apoyo El apoyo Señor Henkel O Furioso semique Uf Creo que necesito pensar un poco No, no, no Vamos a darle nuestro apoyo A ver si nos da algo Claro amigo Quiero ser Henkel Pero si por acaso Ya lo fuera Ahora colgar Y llamarle En unos minutos Para buscar algo Con lo que demostrarle Mi gratitud por sus palabras Perfecto La alegría de saber que tengo Quiero decir Que si yo fuera Aún tengo amigos ahí fuera Sus palabras Me vuelven la vida Ok Las jaulas que tenemos Están finiquitadas Queda para una jaula más Y Daría Porque ya nos hemos quedado A nueve dólares Para platos Que si no Cuando llegue el alquiler Estamos a la mierda Y la comida No me he fijado en como vamos Pero Creo que Ah bueno Nos va muy bien A ver Que sí Que pasa Que has venido Y no estaba Que ahora vienes Pasado por el alquiler ¿Dónde estás? Parásito De mañana Mercuría Vale Aquí tenemos dinero La cantante local La cantante local triunfa En concurso de talentos La roba de Wall Street En el primer premio En un show de repercusión Internacional Su actuación fue definida Por el jurado Como un híbrido Entre María Carey Y Benny Hill Tan bizarra Que resultó hipnótica Policía federal Contra el cibercrimen Memorial Se hace con su último competidor Luego incendio Vale, vale Ahora tenemos un cojón y medio Espérate Las pizzas a 50 Pues mira A ver Es que no tengo Si se pasa Por el alquiler No tengo A ver Vamos a pillar Todo lo que hay por aquí Luego todo lo que hay Por aquí Y nada más Aquí Que hay Nada Y aquí Y este Este no lo había visto nunca La primera vez que lo veo Y este es el del muñeco Algo de Wall Street Te has visto ya las noticias He cumplido mi sueño La gente me adora Tengo fans esperando A la puerta de mi casa Soy la persona más feliz del mundo Te tengo gracias a ti Quiero darte las gracias De la mejor manera que se me ocurre Y eso es Te despido el uniciente de mi gente Y quiero ceder su porcentaje de beneficio Y al fin y al cabo Al fin y al cabo No estaría sin tu empujón Cada tres días Me hace un ingreso No puedo quejarme La verdad Tengo el número máximo Habla ¿Qué quieres? No he visto por la tele Esa tal loca de Wall Street Que pedazo de mujer Me recuerda a mi ex Venga afuera Tomar por culo Vete De aquí Mierda Buenos días compañeros Estos son Estos Porque de estos me acuerdo Que son escritores fantasma El problema que yo tuve Fue que no puse bien mi libro Me demandó la escritora Porque puse su nombre La escritora para la que trabaja La bruja se está poniendo muy nerviosa Necesita el libro Ya Para ya Para ya Bruja Tirana Eso tendría antes que aprender a escribir A mitad la salud Entonces hacen un descanso Espérate Que te esperes Paquete Aquí es Una pierna notopédica Si te esperes Si te esperes Paquete